Ni siquiera me gusta esta película A ver niña, ¿qué estás haciendo? Bájate del auto, ahora mismo ¡No me voy a bajar! Bájate ¡Que no me voy a bajar! Si quieres le puedo buscar una toalla para que se seque Ve, ella tiene más educación que tú Bájate del auto, ahora mismo ¡Que no me voy a bajar, viejo loco! ¿No te vas a bajar? Pues yo te voy a bajar, ya verás Bájate ¡No me voy a bajar! Bájate Bájate, vine Camina, por aquí Ven, échate para acá Entonces, te creo muy grandecita, ¿eh? Pues sí lo estoy ¿Sabes qué? Te voy a dejar aquí No vas a ser capaz de dejarme aquí ¿No? Como te creo muy grandecita para mantenerte tú sola Pues te voy a dejar aquí Bueno, señor, mire para aquí, señor Venga, muchas gracias De nada Mire, gracias por ayudarme No me vas a dejar Tú, te vas a quedar aquí ¿Ves ese dinero? Ese dinero se gana trabajando Te vas a quedar aquí hasta que aprendas Señor, pero déjeme limpiar el carro, ¿sí? No, está bien, gracias Claro ¿Ves? Todo por tu culpa Yo solamente estaba ayudando a tu papá ¿Sabes qué? Dame ese dinero que me pertenece Ese dinero es mío Aparte yo lo necesito para algo muy importante Pero... ¡Ay! ¡No me topes! Es que hueles mal Vete a bañar para tu casa Bueno, sí, yo mejor me voy a seguir ganándome más dinero Permiso Sí, señora, tranquila Yo se lo limpio Usted vuelve cuando termine A ver ¿Qué te pasa? Es que estoy sola y tengo hambre Sí, pero esa no es la manera Queriendo robarme el dinero Si quieres me puedes ayudar a trabajar Y así consigues algo Y compras algo de comer ¿Trabajar? ¿Yo? ¿Tú crees que yo me voy a ensuciar mis manos y mis uñas? No, imposible Pero yo te puedo enseñar Esa es la única manera en la cual puedes conseguir comida No, yo nunca he trabajado Mi papá siempre me ha dado todo Pero ven, yo te puedo enseñar No, no voy a trabajar Bueno, pues Y tocará quedarte con hambre A ver Mi dinero No he hecho nada todavía Ah, no has hecho nada, ¿eh? ¿Puedes explicar qué significa esto? Ese dinero es para comprar los medicamentos de nuestra mamá Ese no es tu dinero Mira tú, cállate la boca y no te metas en lo que no te importa Intrusa A ver, Jordi Devuélvame el dinero, por favor ¿Sabes qué? No he hecho nada Y lo que poco que he hecho es para los medicamentos de nuestra mamá ¿Tú quieres que yo te haga Lo mismo que le hice a la estúpida mascota que tienes, ¿eh? No, no, no Tú pareces que no sabes cómo funciona esto Tú tienes que trabajar Y todo el dinero que tú hagas Tienes que dármelo a mí Si no te va a ir muy mal A ver, Jordi Pero también debes hacer el intento de trabajar Yo solamente trabajo para los medicamentos de nuestra madre Eso a mí no me importa ¿Cómo me quitas el dinero para...? No me interesa Tú trabajas y me das el dinero Y yo hago lo que se me dé la gana Jordi, pero... Tú solamente usas el dinero para gastarlo con tus amigos Eso a ti no te tiene que importar Tú limpias autos Llanas el dinero Y me lo das a mí ¿Quedamos? Ok ¿Quedamos? Ok ¿Pero quién es ese tipo? Es mi hermano mayor Pero no te defiendes ni nada No puedes dejar que haga eso Es que no puedo hacerlo Si no, mi pobre perrito Sufre las consecuencias No, pero eso no está bien Y te quitó tu dinero Sí, pero... Bueno... Yo sé que voy a poder hacer algo más ¿Me acompañas? Está bien Bueno, vamos A ver, explícame ¿Qué pasó con ese sujeto? Él... Él es mi hermano mayor Lo que pasa es que... Mi madre... Está muy delicada de salud Y mi papá trabaja todo el tiempo Y pues... Yo también estoy ayudando Pero él, en cambio, no hace nada Bueno, pero tienes que hacer algo No puedes dejar que te maltrate así Es que... Si no... No lograste hacer nada tú Que intentaste quitarle el dinero ¿Qué me dejas a mí? Es que él... Me tortura con mi perrito Porque lo quiero mucho Y él se lo lleva y... Y lo esconde varios días Y eso me preocupa mucho Entonces... Bueno, yo dejo que él haga lo que quiera conmigo Para que mi perrito no sufre No, no ¿Sabes qué? Tengo una idea ¿No tienes algún coche que limpiar? Sí, de hecho, allá en aquella esquina Tengo un cliente que siempre tiene su carro sucio Bueno, ¿puedo decir? Bueno, vamos Sí, te voy a ayudar Vamos Es por acá ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Qué no! ¡Te dije, chica! ¡No me limpies nada! Yo tengo que irme a la limpie ya Por favor ¡Qué no! Señor, ¿se lo podemos limpiar? ¿Andan juntas? Sí, sí Bueno, sí, pues, está bien Límpienlo Bueno, dale, tú aquí y yo... Ok Hazlo bien para que nos den suficiente dinero Está bien Bueno, señores Mira, cariño Muchas gracias Gracias a ustedes Bien, como siempre Hasta luego Ay, ya estoy muy cansada Bueno, pero... Mira Mira todo lo que hicimos hoy Sí trabajamos mucho Sí Bueno, esto es tuyo Te lo ganaste No, tú no necesitas más que yo Puedes quedártelo Muchas gracias Bueno, ¿y cómo te llamas? Me llamo Leslito Iván, un placer Gracias por ayudarme Bueno, ahora vamos a comer Tortillas de taco ¿Qué? Tortillas de taco Coges la masa y... Envuelves la otra Y bueno, te imaginas que... Es carne Qué raro ¿Y siempre te comes eso así? Sí, a veces le echo un poquito de sal Pero son muy deliciosas Papá, regresaste Sí, regresé Y cuéntame ¿Aprendiste la lección o necesito pasarme tiempo aquí? No, papá, descuida Ya aprendí la lección Sé que hay muchas personas necesitadas Y que el dinero tiene su valor y hay que ganarse No es tanto el valor que tiene el dinero Sino el esfuerzo y el sacrificio con el que te lo ganas Sí, papá, lo sé ¿Estás segura que aprendiste la lección? Sí, así es Hola, ¿Evanji que te llamas? Sí Muchas gracias por enseñarle la lección a mi hija No es nada Yo solamente le enseñé lo que es... Lo que yo vivo Lo que paso cada día para ayudar a mi mamita Que está muy enferma, de hecho A ver, niñita No te lo tengo que repetir Búscame mi dinero ahora ¡Muévete! A ver, tú, cálmate ¿Por qué le hablas así? Que me calme de qué ¿Quién tú eres para darme órdenes a mí, eh? Yo soy su hermano y le hablo como yo quiera Ah, tú eres su hermano Entonces, el que debería de estar trabajando eres tú y no ella Pero eso a ti no te incumbe, eh A ver, ¿Quién tú eres? ¿Quién tú te crees? ¿Quién me creo? Pues yo me creo una persona Que se ha ganado con mucho esfuerzo y trabajo lo que hoy tiene Y tú deberías de estar trabajando y ganándote tú, tu propio dinero En vez de ponerla a ella Tú no tienes ni voz ni voto aquí Yo hago lo que yo quiera Esa es mi hermana Tú ni siquiera la conoces Mira ¿Por qué mejor yo te ofrezco trabajo y tú trabajas y la pones a ella en tu diario? Sí, hermano, piénsalo Sabes que yo quiero vivir mi infancia y tener compañeros en la escuela y terminar bien Bueno, pues, ¿me podrías ofrecer un empleo, dices? Claro que sí Hácelo por nuestra mamá Si ese es el caso, pues, no te decepcionaré, entonces ¿Qué le parece si lo invito a comer algo mejor y te explico de qué se trata el trabajo? Bueno, pues, ¿está bien, está bien? Vamos Vámonos Cuéntame, darling, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y tú? Bueno, pues, de maravilla, la verdad, muy bien me ha ido a ti O sea, me han dicho que eres muy bueno a lo que estás haciendo Bueno, pues, todo eso te lo debo a ti, ¿no? Y aprovechando ya, quiero agradecerte por ese favor que no existe ese día La verdad que de ahí en adelante nuestra vida ha cambiado, tanto para mí como para mi hermana ¿Y a tu hermana cómo le está yendo a la escuela? Bastante bien, es muy inteligente O sea, tú también eres muy inteligente Como te había dicho, a mí no me fue muy bien en la vida, pero encontré a alguien que me ayudó y, como dicen, favor con favor se paga Bueno, pues sí, la verdad que te la debemos ¿Qué te parece si te invito a un café? Bueno, pues, si quieres vamos a un café que hay cerca de aquí a la esquina Y así te cuento unos pendientes que tengo que hablar contigo Bueno, pues, vamos